Gracias, señora presidenta. Señorías, no es habitual que discutamos dos propuestas de ámbito cultural en una misma semana. Hoy esta moción, que mi grupo no comparte íntegramente, pero que agradecemos sinceramente, y mañana la aprobación de una subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista y de los Trabajadores de la Cultura, a propuesta en primer lugar nuestra y después también de la Comisión de Cultura. Por tanto, esta es una buena semana para la cultura, pero también por eso mismo es una buena semana para la autocrítica. Claramente hablamos poco de cultura. En esta Cámara cuesta no concebir la cultura como un asunto periférico o cosmético. Que esta tendencia cambie es responsabilidad del Gobierno en primer lugar, pero también de todos los grupos parlamentarios, comenzando por el mío. La cultura es un derecho, es un bien común de toda la ciudadanía y es un sector productivo fundamental, con cientos de miles de trabajadoras y trabajadores, muchos de ellos precarios, pequeñas y medianas empresas y autónomos. Por estos motivos, es el deber y la responsabilidad de cualquier Gobierno empujar proyectos y hacer políticas públicas para que la cultura sea accesible, diversa, participada y sostenible. Porque la cultura, señor Méndez de Vigo, desgraciadamente no puedo interpelarla directamente, puede y debe ser cuidada, escuchada y empujada, pero por definición no puede ser gobernada o planificada. Nos ofrecía esta mañana, y a mí me ha sorprendido, una definición opiácea de cultura, según la cual la función del arte, del cine en este caso, consiste en hacernos olvidar el precio de la factura de la luz o la subida de cualquier otro aspecto de nuestra vida cotidiana. Obviamente, la cultura o el arte no son eso. El arte, famosamente, es promesa de felicidad y en ningún caso un quita penas. Y también porque la cultura, señor Montoro, a quien tampoco puedo interpelar directamente, aunque también la consumamos, no es una mercancía más, sino el espacio común de consenso y de conflicto en el que vivimos y en el que construimos la diversidad de nuestras relaciones y nuestras identidades individuales y colectivas. Sin cultura ni siquiera seríamos una sociedad. Y no cabe duda de que donde no hay sociedades, ahí donde no hay sociedad no hacen falta ministros de Hacienda y Función Pública. Yendo a la moción que discutimos hoy, reúne esta hasta nueve aspectos diferentes de ámbito cultural, algunos muy relevantes, otros previamente aprobados en comisión, algunos de ellos programáticamente nos resultan más endebles y algunos también de ellos aparecen en el texto de manera inconexa. Haré por ello un recorrido muy breve por sus nueve puntos. Nos parece fundamental y compartimos la necesidad de rebajar urgentemente el IVA de los espectáculos en directo y salas de cine y teatro. Cualquier otra cosa sería incomprensible. Defendemos enérgicamente que se garantice que las y los creadores puedan compatibilizar el cobro de su pensión con el ejercicio remunerado de su actividad creativa. Estamos de acuerdo con el grupo proponente en apoyar al audiovisual, pero no solamente en el ámbito de la producción. Hay que apoyar la producción, la distribución y la exhibición. Sin espacios de exhibición, la producción se queda a ciegas y sin buena distribución, la producción se pierde por el camino. Consideramos sin duda necesario un plan de fomento de la lectura y el libro, pero precisamos que ese plan debería articularlo una recuperada dirección general del libro, archivos y bibliotecas, desaparecida misteriosamente durante la décima legislatura. Tenemos dudas, señorías, con las propuestas en materia de propiedad intelectual. Sin duda, hay que resolver el laberinto de la compensación por copia privada, que es uno de los ejemplos de mala gestión más flagrantes que conozco, por no decir que es un auténtico disparate del Partido Popular. Hay que resolverlo, pero abordando los problemas de fondo. No vamos a avanzar si mantenemos una definición anacrónica de copia privada, más bien propia de los tiempos en los que grabábamos películas de la televisión en VHS o hacíamos cintas de varios para nuestras parejas, amigas o amigos. Siguiendo con la propiedad intelectual, vamos a necesitar más pronto que tarde una nueva LPI. Hay que apostar por un nuevo pacto social en materia de propiedad intelectual. Hay que lograr un modelo equilibrado que ofrezca a los autores una remuneración justa, que apueste por las plataformas legales de acceso a obras y contenidos culturales digitales, que garantice el acceso de la ciudadanía a la cultura y, por último, que cimente la indispensable sostenibilidad de titulares de derechos, industrias culturales y empresas tecnológicas. Sin ese modelo, el quinto punto de la moción nos resulta inadecuado, de mira estrecha y, francamente, alejado de las continuas transformaciones del lugar social de la cultura. El sexto punto directamente nos sugiere una exhibición de fuegos artificiales en uno de esos días de lluvia mágicos o chamánicos que mencionaba hace poco el señor Rajoy. Días en los que, por cierto, precisamente por la lluvia, se está muy bien en el cine, en casa, leyendo o jugando a un videojuego. Termino ya. Señor Méndez de Diego, hay elementos valiosos en esta moción y en la subcomisión que votamos mañana y que esperamos aprobar mañana y cosas mucho más valiosas por venir. Usted sabe que vamos a ser exigentes, pero que también, porque nos tomamos la cultura en serio, vamos a facilitar todos los acuerdos necesarios para hacer de la cultura en España más accesible, más diversa y más sostenible. Usted sabe que esta vez no hay excusa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Laura Sorita.